Música Mercado de Haciendas, cotización promedio a levantar flete a cargo de comprador, novillos gordos, razas carniceras, especiales, un dólar 65 en pie, 3.11 a la carne, buenos, en pie, sin cotización, 3.09 a la carne, vacas gordas, razas carniceras, especiales, un dólar con 71 en pie, 3.15 a la carne, buenas, un dólar con 65 en pie, 3.11 a la carne, generales, sin cotización en pie, 3.05 a la carne, pasamos ahora a los novillos gordos, otras razas especiales, en pie, sin cotización, a la carne, 3 dólares, buenos, sin cotización en pie, 2.94 a la carne, vacas gordas, razas carniceras, especiales, 1.43, 2.94 en pie y a la carne, respectivamente, buenas, un dólar con 42 en pie, 2.88 a la carne, generales, sin cotización en pie, 2.83 a la carne, vaquillonas gordas en pie, especiales, 1.63, 3.05 a la carne, las buenas, están cotizando, 1.62 en pie, 3.01 el kilogramo a la carne, en la industria, toros y novillos gordos, 1.28 y 2.41 respectivamente, generales, un dólar con 18 en pie, 2.24 a la carne, y conserva, 63 centavos en pie, un dólar con 73 el kilo a la carne.